Tengo una duda para Lucas, porque yo alguna vez traté de ver los datos de líderes sociales de muertes. No se me entienda mal el comentario, entiendo que son muertes y eso, pero los números son muy bajitos en términos estadísticos. Entonces es difícil ganar como poder porque tienen muy poca varianza, especialmente muchos municipios con muchos ceros. Entonces me parece interesante que hayan podido conseguir algo. Ahora no sé si tienen acceso a datos como amenazas o algo que también pueda hablar como otra dimensión, porque muchas veces el asesinato de líderes sociales es lo último que pasa, pero puede que haya más variaciones, haya mucho más variaciones en amenazas en un municipio versus la cantidad de finalmente amenazas realizadas. Entonces no se me entienda mal el comentario sobre poquitos muertos, sino en términos estadísticos. Por favor. No sé si recogemos un par y después vamos respondiendo. Juan Carlos, si quiere. Muchas gracias a todos. Arlene, yo tengo como una pregunta. No sé si usted estudió la oportunidad de identificar como los efectos de equilibrio general que pueden haber tenido estas transferencias, porque generalmente esas entregas de reparación se hicieron en territorios, o sea, vamos a reparar estos municipios y claramente es un choque, como tú bien lo dices, de ingreso, pero a nivel colectivo implica choques efectivos en las economías locales. Entonces no sé qué parte de estos efectos que uno puede tener, pues también estar asociados a esos efectos de equilibrio general que vienen en las regiones. El segundo punto es sobre, precisamente pegando un poco con el tema de Lucas, muchas de estas reparaciones se hicieron de manera complementaria. Por ejemplo, en la ley de restitución de tierras, uno de los mecanismos es, por ejemplo, la financiación. No te puedo reparar el predio por X o por Y motivo, pues yo te tengo una compensación monetaria. Y en otros casos, la restitución física del predio, pues también tiene una reparación monetaria. Entonces, muchas veces va la reparación solo monetaria, pero también en otros casos viene incluso acompañamiento psicológico, digamos, por el tema de la integralidad que tiene eso. Entonces, estaba pensando, no sé si tuviste la oportunidad como de explorar esa complementariedad de la restitución. Y en el caso de Lucas, me interesa mucho el punto, pues se acaban de hablar, porque digamos que esos datos son bastante interesantes, pero claramente a la hora de identificación siempre traen algunos problemas. Pero estaba tratando de pensar si realmente el mecanismo venía por la inscripción a la restitución o es un enfoque mucho más amplio sobre la microterritorialización de la ley de víctimas en general. O sea, porque quizá, porque un poco la historia que queda al final es, estamos frente a una política de restitución de tierras muy exitosa. Y ahí podríamos entrar a discutir, o sea, hay micro regiones que efectivamente sí pasa esto, pero en otras regiones realmente no ha sido así. Urabá, Sucre, en muchos sitios donde uno dice, en el corto plazo hubo un efecto claro, pero después no. Entonces, no sé si el mecanismo es un poco más amplio sobre la microfocalización y en donde quizá, un poco con lo que decía Edward, donde se logró grandizar no solamente la intervención, sino también el acompañamiento de mediano y largo plazo de las instituciones después de que llegara la política. No sé si hay otra pregunta, si creo que ya hay una mano. Bueno, muchas gracias a los tres interesantes trabajos todos. Respecto a la primera presentación, yo tengo, digamos, un poco más una preocupación sobre los resultados relacionados con salud. Tú hablas de todo lo que tiene que ver con frecuencia de uso, pero el tiempo, justamente el tiempo que tú observas, coincide con la unificación de los planes de beneficios de salud. Y en ese sentido, está, pues como bien lo decías, ellos están en su mayoría afiliados al régimen subsidiado y esas frecuencias de uso cambian. De hecho, en urgencias, que fue la que tú presentaste, lo que uno identifica a nivel nacional es eso. Entonces, no sé si de pronto puede haber ahí algo que se esté confundiendo con los resultados nacionales, más allá como tal, como del efecto de la política. Es como sugerencia revisar eso con respecto a esa otra política de salud. Gracias. Si quieren, yo contesto las dos y después a Arlene. Sí, estoy totalmente de acuerdo, digamos, el tema de las limitaciones de los datos de asesinato de líderes tiene ese problema. Al final, la decisión metodológica sobre somos defensores es por dos razones. Primero, porque es la que permite irse más atrás, entonces es la que tiene datos desde el 2005 y es la única que tiene datos municipales desde ese año. Hay una base de datos sobre líderes ambientales, pero claro, los casos son mucho más pequeños que de líderes sociales en general. Y esos datos sí tienen amenazas y otro tipo de violencia que no es solamente la violencia letal. En el otro trabajo que hicimos con esto, una solución de identificación a este problema es estimar los modelos con metodologías Poisson y eso de pronto puede, digamos, resolver las dudas que hay. Y en ese caso, todo funcionó bien y aquí yo creo que también podríamos replicar ese método de estimación para garantizar que ese no sea un factor de sesgo. Y con el segundo tema, Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo y esa fue una pregunta que nos hicimos y es, acá lo que estamos estimando es el efecto de la microfocalización o el efecto de la política de restitución de tierras de manera separada. Al final de las discusiones y de los ejercicios empíricos que pudimos hacer con los datos, el efecto, lo que creemos es que está compuesto por las dos cosas. O sea, la microfocalización hace parte de la política de restitución y separar el efecto de la microfocalización es muy complejo y por eso lo que tratamos de hacer es mostrar que vía integralidad en la forma como se pensó y como se implementó la política, pero también estos consejos integrados de inteligencia permitieron y tenían una visión integral en el sentido que querían garantizar que las condiciones de seguridad se mantuvieran durante toda la intervención y parte de la política de restitución estaba pensada de manera que las víctimas, si se podía por términos de seguridad y las víctimas lo querían, pudieran retornar a los sitios de donde fueron desplazados o tuvieron que abandonar forzosamente. Logramos tener acceso al dato a nivel municipal cuando se hizo la primera microfocalización de manera que pudiéramos tratar de medir si todo lo explicaba la microfocalización o todo lo explicaba la inscripción. El problema es que casi en ningún caso el rezago era mayor a un año, entonces era difícil separar porque no tenemos el poder, pero lo claro es que el efecto si está explicado es sobre todo por la inscripción. Mejor dicho, lo que no ocurre es que todo el efecto que estamos encontrando lo explica el rezago en la microfocalización cuando se ocurrió. Puede ser un problema de poder, puede que sí, pero al final y después del bloque cualitativo que hicimos del trabajo, lo que sí entendíamos de estas entrevistas es que el enfoque integral y anticiparse a los riesgos de violencia y de cambio en los equilibrios en estos territorios es lo que más posiblemente puede explicar el efecto y lo que en mi opinión es muy preocupante es que si este mismo enfoque se tuvo con restitución como no se ha tenido con otras políticas como la de sustitución. Listo, a ver, si mal no recuerdo fueron tres preguntas, equilibrio general, empecemos con esa. Juan Carlos, sí, de hecho esa fue una de las cosas iniciales que teníamos en la cabeza. Yo soy de un pueblo de Antioquia que se llama Granada y la forma en la que conocí a través de estas reparaciones de que ya se estaban efectuando es porque alrededor del 2014 en un solo mes entregaron 800 reparaciones en un pueblo que después de la violencia no tenía más de 5 mil personas. Entonces yo dije, si esto es algo que está pasando a nivel nacional, lo que va a hacer es un choque grandísimo a nivel de estos municipios y fue el mismo caso en Cocornal, el mismo caso en San Carlos, el mismo caso en San Luis, municipios que fueron altamente afectados por el conflicto. Sin embargo, cuando vamos a nivel agregado nos damos cuenta de que estos casos fueron casos muy particulares y casi que el único caso que pasó en Colombia de la focalización en tiempo y espacio y a pesar de que hay 7 millones de víctimas esperando recibir la indemnización y que esto representa para cada una de las víctimas un choque grandísimo. En cada año solo un 1% de esa lista de gente que la va a recibir o de víctimas que la van a recibir, la recibe y solo un 0.07% del PIB se entrega en reparaciones. Y cuando miramos, fueron bastante espaciadas en tiempo y en geografía y eso yo creo que lleva a que no haya efectos concentrados de equilibrio general. Realizamos pruebas, intentamos mirar a nivel municipal, a nivel geográfico si hay efectos de equilibrio general en empleo, en precios y en otro tipo de factores y no encontramos ninguno probablemente por este mismo mecanismo de que no fueron concentradas. De acuerdo con la segunda pregunta, esta política de reparación de la unidad de víctimas y de la ley de víctimas, la 1448, es una política integral que no solo tiene las reparaciones administrativas sino que hay un montón de componentes como el acompañamiento psicológico, como partes asociadas a la restitución de tierras, como acceso a microcrédito, como acceso a vivienda. Lo que te puedo decir es que en ese caso son políticas que son independientes y que no están coordinadas para que pasen al mismo momento de la indemnización y lo que está pasando es que estamos comparando víctimas que recibieron la indemnización versus otras que también están expuestas a este otro tipo de políticas y estamos viendo cuál es el efecto diferencial de esas reparaciones dentro de todo este componente. También a decir a eso, a pesar de que hay un ejercicio y un esfuerzo integral de reparación muchas de esas políticas han tenido una implementación mucho más complicada en cierto sentido, ejecutar la llegada de dinero es mucho más fácil que todo el proceso legal de restituir tierra. La llegada de dinero es ponga el cheque, identifique a la víctima y en cierto sentido hay otras complejidades de la localización y la priorización que de hecho es lo que nos permite tener identificación pero en términos logísticos pues por lo menos ha permitido que un millón de víctimas lo reciba. Si uno va a restitución de tierras, pues por lo menos en el momento en el que nosotros lo podíamos mirar como para 2016, que es de las últimas indemnizaciones que estudiamos para tener una muestra balanceada, las cifras no subían a 10 mil en ese momento en cuanto a restituciones exitosas. De todas maneras hacemos ejercicios de robustez en los cuales excluimos ese otro tipo de políticas por ejemplo en Catastro hay un señalamiento de esta tierra está en proceso de restitución o esta tierra se entrega en este momento o cambia propietario a través de esa misma ley y los resultados son muy similares. Igual a través de procesos como el microcrédito, el acceso a vivienda, extraemos las instituciones o los créditos adquiridos a través de instituciones que fueron las que se utilizaron para estos microcréditos por ejemplo como el Banco Agrario y los resultados son efectivamente lo mismo, lo que nos dice que si hay algo en el margen pues lo que nosotros estamos enfocados es en el efecto marginal de esa reparación en un proceso de reparación y en un momento en el que el conflicto también está activo. Entonces esa sería la respuesta. Y finalmente en cuanto a la respuesta a la pregunta de que hay muchas otras cosas pasando por ejemplo en el sistema de salud, yo diría no solamente la unificación del POS para contributivos y subsidiados sino también por ejemplo las crisis del sistema de salud y los cierres de las EPS que pasaron por allá alrededor del 2014, 2015 que terminaron con una baja del sistema de salud en el corto plazo del uso intensivo del sistema de salud en el corto plazo mientras se reorganizaba ese tema del acceso. Es un caso importante y yo creo que eso de hecho habla de dos ventajas de lo que nosotros podemos hacer y es primero el hecho de que los regímenes estén unificados hace aún menos probable que el efecto ingreso tenga alguna relevancia acá porque si puedes tener igual acceso que el contributivo estando en el subsidiado pues hace que incluso con o sin dinero pues tengas un nivel similar de uso del sistema. Y segundo, que yo creo que es la respuesta más directa a lo que estás diciendo es una ventaja principal de los estudios de evento. Si uno tuviera un DIF-IN-DIF tradicional en el cual estamos viendo que todas las reparaciones se reciben en un momento particular del tiempo y compara a esos individuos a futuro, de acuerdo que en ese momento uno podría estar contaminando el resultado con lo que está pasando en ese mismo momento del tiempo y lo que empieza a pasar a futuro. La ventaja principal de lo que nosotros hacemos y de lo que hace el estudio de eventos es que explota el hecho de que muchas personas y las víctimas recibieron las reparaciones en distintos momentos del tiempo. Y como la pueden recibir en distintos momentos del tiempo las víctimas que las reciben y las otras víctimas que no las han recibido pueden utilizarse para estimar ese componente de tiempo entonces para cada trimestre en particular miramos cuál es el uso agregado del sistema de salud para las víctimas y eso se lo descontamos al efecto. Y lo que está garantizando ese estudio de eventos es que estamos estimando el efecto que nosotros llamamos causal de la reparación descontando ese otro tipo de cosas que pueden estar pasando al mismo tiempo y que pueden afectar de forma generalizada a la economía y en particular a las víctimas que es donde nos enfocamos. Gracias.